Hola chicos, bienvenidos a una vez más, espero que estén súper bien Nuevamente las lucecitas de atrás no están prendidas porque resulta que mañana me van a llegar las pilas recargables Así que por eso es que las ven apagadas el día de hoy Pero como pudieron ver chicos, el día de hoy vamos a estar probando productitos que ustedes me pidieron muchísimo, pero muchísimo que probara Y son los productos Florence de Millie Bobby Brown Y estoy muy emocionada de probarlo chicos, porque yo no soy de ver series, de ver televisión y nada por el estilo Pero una serie que me ha encantado es la de Stranger Things Entonces al enterarme de que ella sacó maquillaje yo dije, tengo que probarlo Y aparte muchos de ustedes como les dije me estuvieron pidiendo mucho que lo probara Antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal en un botoncito que está allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más que la hora, vamos a comenzar Y quiero decirles chicos que en el videito anterior donde estuvimos probando los productos de Wet n Wild Estuve leyendo algunos comentarios en donde personitas me decían que por qué tengo que pedir disculpas Porque no cargue las uñas pintadas o algo así, que eso es normal, que eso es de ser humano Y yo lo sé chicos, uno puede andar así sin pintura de uñas Simplemente uno como tal cuando quiere hacer videos, quiere verse presentable, estar arreglados Pero si ustedes vienen en la partecita de abajo uno siempre anda con pijamas Entonces más que todo es para verse presentable, no porque sea inhumano no cargar pintura de uñas Así que quiero dejarles eso en claro, pero a lo que vamos que es a probar los productos Florence Lo estoy comprando, ustedes saben, en mi tienda favorita que es Ulta, ustedes lo saben Me mandaron por acá esto, un panfletito, aquí tenemos el recibo Estuve comprando los productos que tenían disponibles porque hay otras cositas que ya no lo tenía Vamos a estar probando el día de hoy lo que es esta crema con color Vamos a probar también el corrector, un lip gloss y por supuesto la paletita de ojos Y algo que me gustó muchísimo, que justo cuando fui a ver estos productos Estaban en oferta chicos, tenían como el 10 o el 20% Y yo dije, obviamente lo voy a aprovechar y lo voy a comprar y lo voy a hacer en el videito Eso es lo bueno de Ulta, es que siempre tienen descuento También estuve utilizando mi cupón que tengo siempre o cualquier persona lo puede tener Que es el de gastas 15 dólares y tienes 3 dólares con 50 off Y también estuve utilizando mis puntos, que tenía 100 puntos, que quiere decir que son 3 dólares menos Y para este punto sé que muchos de ustedes saben que yo estoy trabajando con Ulta Pero eso no tiene nada que ver, ustedes saben, desde el principio siempre he utilizado Ulta Es más, mi primer video fue demostrándoles unos labiales de Makeup Revolution Que estuve comprando en Ulta Entonces no vayan a pensar que me voy por esta compañía porque estoy trabajando con ellos No, sino que siento que siempre te ahorras muchísimo más dinero Y eso es algo súper excelente Y ustedes saben que aquí en este canal nos encanta ahorrar dinero y probar maquillajes económicos Creo que estoy hablando demasiado y no estoy yendo al grano Que es a probar estos productos de Forens Así que por supuesto vamos a empezar a darle un poquito de color a este rostro Y vamos a estar utilizando este producto que se llama Like a Light Skin Tint Esto como tal no es una base, sino una cremita con color como el producto que estuvimos utilizando de Colourpop El Tinted Moisturizer Prácticamente es lo mismo, pero por supuesto de diferente marca La partecita de al lado dice We Keep It Clean Que lo mantienen limpio, que son veganos, que no testean sobre animales Que es para todo tipo de piel y que está dermatológicamente aprobado Que ellos ayudan a que vivas una vida más joven También dice por acá El empaque me gusta, es un empaque muy lindo el color Y también me gusta que la partecita donde dice Florence es como tornasolado Cuando lo mueves brilla diferentes tonalidades Por cierto, este yo lo estuve comprando en la tonalidad M080 Al sacarlo de su empaque esto se ve algo así Como pueden ver es muy parecido al de Colourpop La única diferencia es que siento que el de Colourpop trae un poquito más El de Colourpop tiene 43ml y este tiene, pero se parecen muchísimo Tenemos por acá un palm Me gusta que traiga su propio palm Y ustedes saben que este tipo de paques últimamente los estoy disfrutando muchísimo Porque así de esa manera siento que le puede sacar mucho más provecho Vamos a pasar a colocárnoslos En la partecita de atrás dice Apply one to two palm and blend with fingers Aquí dice que te coloques uno a dos palm Y que te lo coloques con los dedos Wow No me acuerdo cuándo fue la última vez que me coloqué una base con los dedos Pero si ellos dicen que lo utilicemos así vamos a utilizarlo ¿Por qué no? Vamos a colocarnos un poquito Aquí coloqué dos palm y dice que nos los coloquemos con las manos El olor es raro Como que al principio cuando me lo coloqué me olió como No es por nada pero no me olió muy bien que digamos Me olió como queso panamezano, queso podrio No sé si es que soy yo Pero no me olió muy rico que digamos Si miro mucho a los lados es porque tengo el espejito de un lado Voy a agarrar otro palm para colocarlo en la frente Algo que estoy viendo es que se ve súper pero súper rosadito El subtono es demasiado rosado No es para nada de mi tonalidad Pero es raro porque en el momento que saqué el producto se veía como más amarillito Pero ya ahí puesto No se ve muy amarillito que digamos Pensé que se iba a sentir muy raro colocarlo con los dedos No se siente nada raro Es prácticamente si me estuviese echando una crema con color Con dos palm Les puedo decir que me curió como lo normal Porque obviamente esta no es una base Por lo menos para una personita que no tenga pero absolutamente nada en perfecciones Con dos palm es más que suficiente Pero como ustedes saben yo siempre en esta zona tengo un poquito de imperfecciones Al igual que por acá que tengo una marquita de pepita Entonces yo sí me colocaría como otro palm en esta zona Así que eso es lo que voy a hacer Pero en esta ocasión no me lo voy a estar colocando con el dedo Sino con una esponjita Porque me gustaría ver cómo se aplica esto también con esponjita Porque puede que la esponjita se absorba todo el producto Aunque esta esponjita de Wet n Wild es súper buena Súper buena y súper económica chicos Se los recomiendo muchísimo Quiero que vean ahí No sé si lo pueden notar muy bien La tonalidad no se para nada rosadita En comparación como se me ve en el rostro Más bien se ve con un subtono amarillo Y me parece extremadamente raro Que cuando lo difumino se pone como rosadito Porque mi cara está totalmente rosadito Y lo pueden ustedes también ver ahí En el momento que lo coloqué También se ve con ese subtono amarillo Y nuevamente al colocarlo aquí en la esponjita No sé, el olor no me gusta para nada Pero como que luego uno lo difumina Y ya no está ese olor Pero al principio huele como... Ahí está Huele como a comida podrida Se lo juro chicos Esto no es bromeando Pero como les digo Al difuminarlo Esto ya no tiene ese olor Y colocándomelo aquí con la esponjita Siento que no cubrió más de lo que ya tenía Lo dejó prácticamente igual Por eso es la razón de que me imagino Que dice que lo coloquemos con el dedo Porque las esponjitas sí pueden que absorba el producto Y por esa razón no se coloque bien O no de la cobertura que debería dar Vamos ahora a pasar al corrector Nuevamente el empaque de la misma manera Todos esos empaques son moraditos Y dice Florence by Mills Y este se llama See You Never Concealer En la partecita de atrás dice cómo utilizarlo Y dice por acá nuevamente que utilice los dedos para difuminarlo Para que te dé más cobertura Y algo que estoy viendo es que la cajita me vino como dañada No sé si es que está abierta o usada La verdad no lo sé, vino dañado Nuevamente la partecita de al lado dice lo mismo que la crema con color Sacando el corrector este se ve así Es prácticamente igual que la crema con color Solamente que este es chiquito Y este yo lo estuve comprando en la tonalidad LM065 Déjenme tomar un poquito de cafecito chicos Porque el día de hoy está haciendo un señor frío Ahora sí vamos a pasar a colocar el corrector ¡Uh! Al sacar el corrector esto se ve bastante fancy Se parece mucho al piquito del corrector de Huda Beauty Y lo bueno de este tipo de piquito es que en el momento de colocártelo Es como metal Se siente un poquito frío en la partecita de abajo Y se siente bastante rico Entonces esto me agrada Así en definitivo se siente súper súper rico La tonalidad sí creo que es una buena tonalidad Dice aquí que no lo difuminemos con el dedo Yo no suelo hacer esto o difuminarme esto con los dedos Bueno antes sí lo hacía muchísimo Cuando vivía en Venezuela Utilizaba casi que todo Utilizaba el dedo Supongo que ellos dicen que lo difuminemos con el dedo Porque se siente bastante ligerito Déjenme difuminar estas partecitas con la brochita Difuminar esto con la brochita no está para nada mal tampoco Creo que utilizaría más la brochita que mis dedos Me parece que el corrector se ve bastante Bastante bien Pero eso sí no es un corrector que es de alta cobertura Pero algo que estoy notando es que no se sienta en mis líneas debajo de los ojos Por lo que es un corrector prácticamente como agua con color Se siente muy rico Me gustó mucho la textura Esto sería un corrector para utilizar más que todo a diario Para no colocarse correctores tan pesados Y ya que cargamos una cremita con color Y un corrector súper ligerito Voy a pasar a hacerme un make-up no make-up Como hacerme un look bastante suavecito Utilizando productos en crema Ya anteriormente les he mostrado cómo me hago mi make-up no make-up Así que si están interesados pueden pasar a verlo Nosotros ahorita nos vemos Ya que regreso con ustedes chicos Y con lo que es el contorno, el rubor, el iluminador Y cargo solamente productos en crema Vamos a pasar a acercar un poquito la cámara Para pasar a probar la paleta de sombras Ya con la cámara de cerca vamos a pasar a la paleta Y este dice Florence by Mills Y se llama Love Leaf Eyeshadow Palette Y al sacarlo esto se ve algo así Por alguna razón me lo imaginaba morado Pero como pueden ver es una paleta que es blanca holográfico Como pueden ver cuando lo movemos se ve de diferentes tonalidades Y nuevamente dice Love Leaf Y me gusta que Love Leaf también se ve como holográfico Está muy bonita La partecita de abajo nuevamente Florence by Mills Y es moradito Nuevamente en la partecita de atrás dice Clarity Free Que también es vegan Que por cierto esta paletita dice que es hecho en Italia El corrector dice que es hecho aquí en Estados Unidos Y la tinta con color dice también que es hecho aquí en Estados Unidos Y al abrirlo como pueden ver tiene su espejito Y en el espejito dice Warrior También dice por acá Olivia Hope Foundation Y también dice por acá Live Every Day Like You Mean It Mills Me gusta muchísimo que tenga eso escrito Y también lo que tiene escrito es holográfico Cuando lo mueves brilla de diferentes tonalidades Y las tonalidades de la paleta como pueden ver son tonalidades muy neutras Creo que voy a disfrutar mucho esta paleta Así que vamos a pasar a utilizarla Y como pudieron ver chicos es una paleta con la que no puedes jugar mucho Simplemente te puedes hacer un solo look Y eso es todo El día de hoy vamos a estar utilizando todas estas tonalidades Porque prácticamente es una paleta en la cual está hecha para que te hagas un look con todas las tonalidades No sé si me explico pero yo creo que ustedes me entendieron Vamos a empezar con esta tonalidad que se llama Ducky Y esa vamos a utilizarla para sellar todo el párpado móvil Y voy a estar utilizando esta brochita que es la de Morphe La M441 Vamos ahora a utilizar esta tonalidad Sister con la misma brochita de Morphe Y esa lo vamos a utilizar como tono de transición Es una tonalidad bien sutil Casi imperceptible Con esta brochita de Morphe con Jeffree Star La 12 vamos a pasar a utilizar esta tonalidad Y esta se llama Humptongue Espero pronunciarlo bien Y esta como siempre para dar profundidad Esta tonalidad me lo imaginaba, no sé Como más marroncito Perfecto para dar profundidad Pero creo que pueden ver ustedes que es bastante sutil Vamos ahora a utilizar esta tonalidad Lulu Y esa la voy a estar colocando con el dedo Aprochando que no tengo uñas Ustedes saben que por lo general no me gusta utilizar los deditos para colocar la sombra Pero aprovechando ahorita que no tengo uñas se me hace más fácil Les puedo decir que esta tonalidad me gustó bastante Miren que bonito se ve Colocar un poquito más este lado Y por supuesto combinamos un poquitito Y ya para terminar vamos a utilizar esta tonalidad que se llama Angel Esa la voy a estar colocando con esta brochita plana Que es la de Morphe la 326 La vamos a utilizar para iluminar el arco de las cejas Nuevamente agarramos la brochita Jeffree Star Y difuminamos un poco los bordecitos Voy a pasar con esta brochita Y esta es de Morphe la E18 Con la misma tonalidad Angel Vamos a estar colocando sobre el lagrimal Miren que hermosa tonalidad Así es como me gusta que se vean estas tonalidades Cuando las coloco sobre el lagrimal Para que se vea ese paw Creo que me eché exageradamente demasiado Bueno no demasiado Sino que la brochita me pareció que está un poquito grande Para esa zona Pero sin embargo me gusta mucho En la partecita de abajo de los ojos Vamos nuevamente con esta tonalidad que se llama Hamstone Con esta brochita cuadrada Que esta es de la tienda El Dólar De Shop Miss A La A Studio La E115 Y bueno chicos Voy a pasar a tirarme las pestañas A colocarme un poquito de rímel y pestañas Y ahorita regreso con ustedes Y bueno chicos Ya aquí regreso con mis pestañas puestas Por cierto las pestañas que cargo el día de hoy Son las de Kiss La número 11 Que como pueden ver son bastantes naturales Pero ya para terminar Vamos a pasar a utilizar este Get Gloss Lip Gloss Y al sacarlo Esto se ve algo así No dice absolutamente nada En el tubito En la partecita de arriba Si dice Florence by Mill No sé que tanto lo pudieron apreciar Es de la misma tonalidad Y se ve muy poco Solo que como está sobresalido Aquí en persona se ve un poquito más La tonalidad es la Moody Mills Es una tonalidad muy nude Y ustedes saben que me encantan las tonalidades nude Y así se ve esta tonalidad Yo amo estas tonalidades No tirando un poquito a lo naranja No es el gloss con mejor pigmento del mundo Si tú tienes unos labios así Super perfectos Sin arruguitas Sin líneas Sin cuerito Sería perfecto Pero para una personita como yo Que tengo bastantes cueritos Se puede notar un poco Por lo que no tiene tanto pigmento Y bueno chicos Estos son los productitos Que estuve comprando De Millie Bobby Brown Les puedo decir que No Me encantaron los productos Pero tampoco los odié Sería unos productos Que sería buenísimo Para utilizarlo Por lo menos Si tú eres una persona Que trabajas en oficina O que simplemente Trabajas todos los días Porque son productos Que no son para nada Para nada pesados Eso sí La tonalidad de la base Ustedes lo pueden ver ahí Siento que se oxidó bastante Porque ahora se me ve extremadamente No sé si rojo Naranja No sé Entonces tomen eso en cuenta Como les digo No me encantó Pero tampoco los odié Sería algo que utilizaría Así para ir al súper Para la tienda Así algo de rapidito Está buenísimo Pero sí chicos Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden Seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos Nos estamos viendo En el próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!